Bajo el lema 4419 y siempre más allá, comerciantes ofrecen variedades de productos alusivos a la revolución popular sandinista, los que rondan entre los 100 hasta los 400 córdobas, precios asequibles al bolsillo de la población. Las ventas están buenas, a medida que nos vamos acercando se va multiplicando la influencia de personas y para que hay que ver la cantidad de gente que viene no solamente de Managua, de los departamentos, de todos los lugares para participar de esta fiesta cívica. La avenida Bolívar, Plaza La Fe y paradas de buses son algunos de los lugares donde los nicaragüenses pueden ir a buscar camisas, gorras, pañoletas y banderas para unirse este 19 de julio a esta gran fiesta cívica. Ahora tenemos un surtido para niños, hasta para adultos, personas de arrecia, hasta las 3, 4 equiles tenemos. Tenemos todo tamaño y preparándonos con las banderitas, con los charritos, con las blusas, pañoletas, tenemos boinas, de todo un poco así. Tenemos todo tipo de precios, por ejemplo tenemos precios de 120, de 150, de 200, depende de la calidad, depende de la exigencia del cliente. Hay de 180, hay de 150, hay de 220, según al alcance del bolsillo, hay de todo precio y toda calidad. El vender estos productos revolucionarios es para vendedores una forma de celebrar la victoria rojinegra de Nicaragua, así como rememorar aquella fecha histórica que desde entonces ha traído libertad, paz y porvenir al país. Una fecha histórica donde el pueblo nicaragüense ya a la edad de nosotros sabe lo que pasamos para el 79, donde pues hoy vivimos una vida más tranquila, en paz, donde todo el mundo trabaja. Una celebración le traigo que son promociones en camisetas también, ya, y a la misma vez regocijo también porque damos precios también solidarios, ya, por eso le digo hay precios al por mayor y al detalle. Con imágenes de Jorge Olivares, para Crónica TN8, Abril Dales y Quintanilla.